... Así es, buenos días, buenos días, gracias compañeros en Estudios Centrales de Alecomado, la televisión digital ubicados en el anillo periférico, exactamente frente al otro carril donde ayer murió el doctor, pues, director del centro de salud Alonso Suazo. Allá fue el accidente donde, pues, ocurrió ayer y en el otro carril, aquí ha colisionado un vehículo pick-up con un BMW, un turismo, el cual está atravesado acá en medio de la calle. Aquí han llegado miembros de SIA de la Dirección Nacional de Tránsito, gracias a Dios, pues, no hay personas fallecidas. Entonces, mire usted cómo quedaron estos dos vehículos, aquí tienen que mover los de inmediato porque va a ser tráfico a esta hora de la mañana, pues, aquí los dos con golpes, gracias a Dios, pues, no volcó uno de los vehículos el cual quedó atravesado en este lugar. Caballero, ¿qué fue lo que pasó? No, yo venía conduciendo y había un bache y me explotó la llanta y vine a colisionar aquí con la orilla y luego fui a poner el triángulo allá atrás y él se llevó el triángulo y me vino a impactar. ¿Nadie salió herido? No, no, nadie. Bueno, esto es lo que ocurre, gracias a Dios, pues, solo pérdidas materiales en este accidente, sí. Es caro estos bombazos que le toca pagar a cada uno o al que tuvo culpa en este accidente ocurrido hace unos instantes en el anillo periférico. Bueno, me muevo a otro sector, pendientes, y con imágenes de Miguel Ordóñez, vuelvo a Estudios Centrales de Olecomabla, Televisión Digital.